Alejandra Aguirre, secretaria de Salud en Quintana Roo, anunció a través de un video difundido en redes sociales que ya son seis dos casos positivos de COVID-19 en el estado. La funcionaria destacó que los seis casos se encuentran en la zona norte de Quintana Roo. Al corte de hoy, 18 de marzo del 2020, tenemos 62 casos sospechosos, de los cuales 39 son negativos, 17 están en estudio y hoy tenemos seis positivos, declaró la secretaria de Salud. Dijo que realiza el monitoreo a personas que tuvieron contacto con los seis contagiados. Pidió nuevamente a la ciudadanía estar bien informados y realizar todos los protocolos de prevención, los cuales serán intensificados a partir del día de mañana.